Nuevo León se convirtió en la entidad número 4 del país en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto del 2018. El indicador trimestral de la actividad económica estatal del INEGI reportó un crecimiento para nuestro estado del 4.2%, posicionándose como una de las mejores 32 entidades de la nación, muy superior al 1.2% del promedio simple del crecimiento de todos los estados. Es importante destacar que Nuevo León el año pasado superó en dos ocasiones al de todo México y su economía que más contribuyó al crecimiento del país por detrás de la Ciudad de México. Así las cosas, Nuevo León creció en el sector agropecuario, considerada como una de las actividades primarias, así como en el sector industrial y de servicios.